Les cuento que yo siempre he creído que el mejor adorno de Navidad y de todos los tiempos es una sonrisa. Así es que Ana, en esta Navidad y siempre, como siempre, les mando una sonrisa grande, aunque no, nunca sabe si está lista. ¡Oh my gosh! No sé si tengo lápiz labial en mis dientes o si mis pestañitas que me he puesto por primera vez de mentira, para aquellos que me preguntaron, ¿cómo se siente traer pestañas postizas cuando eres ciega? Bueno, ya les cuento en otro video, pero ¿qué creen? Si el mejor adorno de Navidad y de todos los tiempos es una sonrisa y el mejor regalo, si no tienes, te doy un consejo, si no tienes para dar regalos, el mejor regalo que puedes dar es amor, mucho amor. Y es lo que les mando yo en esta Navidad del 2022. Mucho amor, un corazón que cada que habla con ustedes y que recibe sus mensajitos, aquellos que me escriben mucho en mi correo electrónico contándome que se están quedando ciegos, yo lloro con ustedes, de verdad, leo sus mensajes con lágrimas, no lástimas, lágrimas, que hay rodando por mis mejillas. Y después que me mantengo en contacto con ustedes y que me contestan y que recibo mensajes en WhatsApp, en Facebook, YouTube, Instagram y en todas partes, mi corazón crece tres veces más. De repente soy una Grinch, así hablo con mucha injundia y con mucha pasión y pareciera que estoy enojada como el Grinch, pero no, en esta Navidad les mando un corazón así grandísimo que está muy grande porque los amo, los amo a mi familia de personas con discapacidad visual, aunque no los conozca porque como siempre les digo, ya saben que somos diferentes individuos, únicos, unique individuals, ninguno nos parecemos a otro, pero cuando se trata de la ceguera ya nos conocemos, sabemos cómo es poner el pie en el piso desde que nos levantamos y cómo es ser ciegos, right? Y como siempre les deseo, en cada Navidad siempre les mando el mensajito diciéndoles, sin un cuerpo saludable y sano no tenemos nada. Con un cuerpo sano y saludable, como siempre decimos mi tía y yo, ya tenemos todo, ya podemos hacer todo lo que queremos, casi todo. ¿Me da mentiría si digo que todo? Y cuando tenemos la discapacidad visual sabemos que con una visión o encontrar propósito y significado en esta vida, ya tenemos lo que queremos hacer en este mundo, mientras estamos por este mundo, definitivamente, right? Yo siempre digo que tu visión es tu misión, right? Y lo que les saludo es que esta Navidad y siempre y siempre esté adornada por sonrisas, que siempre los regalos que dé sobre todo es amor, tolerancia, tolerancia sobre todo entre nosotros las personas con discapacidad visual, nuestra familia, nosotros mismos, que nos apoyemos, ajá, que seamos tolerantes, right? Y sobre todo que nos cuidemos, que nos demos mucha mano a nosotros mismos para que tengamos siempre salud física, mental y emocional, porque sin eso no estamos bien, ¿verdad? Y como yo ando así desde el COVID, la segunda vez que me dio COVID me he quedado mal del pecho, mi pecho se cansa mucho, y no es de tanto hablar, ¿eh? Porque yo mi voz la utilizo para hacer rechinar la llanta, hacer sonido, de que los ciegos también contamos, de que los ciegos somos en este mundo, pero ¿qué creen? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero año y felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero año y felicidad, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, desde el fondo de mi corazón, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero año y felicidad, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of my corazón, Feliz Navidad, Feliz Navidad y Próspero año nuevo, les mando mucho, mucho amor desde Blind with a Vision, ciegos con la visión, siempre con la visión, mi pecho se cansa, pero no se cansa de hacer unos videos simples, que casi nadie ve, pero que a mí me terapean, me ayuda, y cuando ustedes me escriben, como les digo, mi corazón crece, 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 sobre todo con aquellos que siempre se mantienen en contacto conmigo y que me mandan muchos abrazos y besos y amor, como Marco allá en la Amazonia peruana, Marco, I love you, I love you a lot, mucho amor, gracias por todos los abrazos, el apoyo que siempre me das, Gonzalo en Argentina, que es todo un amor, me manda unos mensajes, como los que escribe Ana, así largos, tú y yo, sí que nos gusta escribir y nos gusta expresar, I love you también, también te amo, gracias por estos mensajitos, por el señor Zurita allá en Argentina, que tiene un apellido así todo sofisticado, el señor Zurita, que tiene voz muy bonita, porque me escribe por ahí por WhatsApp también, a María Julieta en Guadalajara, que me visita mucho, y algunos de ustedes que me visitan mucho tienen un nombre de YouTube, que no lo entiendo, muchos besos, abrazos a varios de ustedes en WhatsApp, mi amigo de Michoacán, que siempre me manda thumbs up, el dedito arriba, y nunca le molestan mis enlaces, ay, a mi amigo Forto, Forto de Puebla, que siempre anda movido trabajando, que es bien gracioso y chistoso como yo, y que también le encanta escribir, ya sabes que te aprecio, que te amo, Forto, mucho, harto, muchísimo, a todos los que me siguen por ahí en Facebook, mi amigo Rafa, a mi amigo Rafa de Massachusetts, que lo amo también, porque siempre me ha apoyado, por ahí en inglés tengo mis seguidores fieles, y a todos los que me escriben, de verdad, a todos, pues tengo varios, tengo varios que siempre me escriben, Carmen, Carmen allá en León, Guanajuato, que siempre me escriben por WhatsApp, y nunca se molesta, mi amiga Paula, mi amiga Paula, que me ama, de por allá de Perú, Paula, sabes que te quiero, Reyes, en allá, en España, ay, tantos de ustedes que me escriben, que se me ha ido, Vicente, Vicente de España también, mi amigo Manuel de España, el rey de los atajos, que ustedes piden que le hagan un atajo, y se los hace, menos el atajo de la felicidad, Manuel, ya tienes que empezar a crearme el atajo de la completa felicidad, no es cierto, eso no existe, existe cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, y nos apoyamos, y nos queremos, y para las personas con discapacidad visual, la mejor Navidad, y la mejor Navidad de todos nuestros tiempos, y para nuestras generaciones que vienen, es que nosotros dejemos un legado de apoyo entre nosotros mismos, y querernos, y cuidarnos, ¿verdad? Bueno, saluditos para todos, y, bueno, nos vemos en el próximo video, no sé, antes de Año Nuevo, y les cuento para descripción, para mi amigo que me dice que le encanta, que le dé descripción visual, y les dé descripción visual a las chicas, Mario, ¿sí, Mario? Me escribiste en YouTube, y me sigues en Facebook, oh my gosh, Mario, no sé, discúlpame, perdóname, pero me dijiste que bueno que te doy descripción, estoy sentada aquí enfrente, esperando, haciendo ojos, todo durante el video, esperando de que se pueda ver mi, esté mirando a la cámara, tengo vistiendo un audífono, que tengo conectado a mi Blue Yeti Microphone, para poder oírme, porque si no, ya no se oye mi video, si quito el micrófono, y el audífono, tengo mi vestido de Mamá Noel, es de la pelucha blanca, caída de los hombros, mis hombros están destapados, mi cabello lo tengo café claro, que me lo hice a coste, como unos dos meses y medio, con unos rayitos muy leves, para que no se vea que quiero ser güera, rubia, y tengo rizadito, que me lo rizaron desde la mañana, todo ahí está por ahí, mi maquillaje que me hicieron, porque me fui a tomar fotos, y por primera vez, me puse pestañas postizas, que si se están cayendo, y se ven raras, perdónenme, una mamá Santa Claus ciega, y me las puse, porque, por ahí ustedes, me siguen preguntando, oye Ana, como se siente traer pestañas postizas, pues no, yo no me las había puesto, pero que creen, no se siente nada, no molesta los ojos, y tengo mi maquillaje hecho, con mi lápiz labial, que hice un real para Instagram, y decía, ay la mamá Noel está enojada, porque nunca sabe, si tiene bilé en los dientes, y mi vestido rojo, así, circular, con, es rojo, y tiene como, pequeñas lentejuelitas, brillositas, y tiene un cinturón, de pura lentejuela negra, elástico, y en la parte de abajo, tiene lo blanco también, mis aretes, son largos, rojos, como de puras piedritas, son con círculos, pero con cosas colgando, y mis uñas, son rojas, ah, me voy a hacer mi manicure, otra vez, porque me arruinaron, un salón que, ay horrible, y ahora son rojas, color navidad, con el dedo, mi amigo Nico, me va a regañar, porque va a decir, el dedo del anillo, granular, tiene, es rojo también, pero tiene, brillos, plateados, y tengo un anillo grande, así de rojo, de una piedra roja, y, son de, mis uñas, son como en forma de almendra, picuditas así, ajá, que más, me han hecho unas sombras, a ver, no sé, van a ver como se ven las pestañas, que estaban pegadas, no sé, pero me puso unas sombras, esta chica, que me las chulearon, cuando fui a tomar fotos, pero yo no sé, si me puso demasiado maquillaje, o está bien, ya me contarán, porque no le he preguntado a nadie, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, los amo a todos, Merry Christmas, and I'll see you in the next YouTube video, love you guys, love you, mi corazón creció, tres veces más, por hacer este video, ajá, como el bridge,